Una vez más los amantes del patrimonio juntan voluntades y exponen en predios del Parque Museo Ñico López valiosas piezas representativas de herencias culturales llegadas a nuestros días gracias al trabajo de conservación de bienes tangibles e intangibles. Esta devino ocasión de lujo para entregar el Premio Provincial de Restauración 2022 a la Escuela Taller de Oficios Walter Betancur Hernández, centro docente que también recibiera por esas acciones renovadoras una mención otorgada por la Cátedra de la UNESCO Ciencias de la Conservación de los Bienes Culturales. En el acto para celebrar resultados de esa esfera en Granma se reconoció el quehacer de personalidades e instituciones destacadas en dicha labor. Entre ellos estuvieron el Máster en Ciencias y Arquitecto Alejandro Carulla, Elizabeth Elliot González, el doctor en Ciencias Manuel Abelardo Ortiz, Zurisbel Díaz Castillo y el creador de las artes plásticas Ramón Quesada Mesa por sus 20 años de vida artística. Aquí se dieron a conocer igualmente premios y menciones del concurso infantil Pintando a mi ciudad, certamen que recibiera más de un centenar de obras procedentes de todos los municipios granmenses y elaboradas en técnicas y formatos diversos. En Granma, ya que el imperes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.